Tenemos 37 psicólogos, 42 trabajadores sociales, tenemos 2.600 voluntarios, 57 casas de acogida y además estamos consiguiendo muchísimas cosas porque cada año se diagnostican 1.500 casos nuevos. Entonces, lógicamente, nos necesitan a todos y necesitamos salir a la calle para la gente que vea que trabajando y luchando se consiguen muchas cosas.